Esto es Negocios son negocios, por Íñigo Villain, presenta No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta ¿Se vende libertad? ¿Se venden los hiperlibertad? ¿Los paseos libertad que están en tantas ciudades del interior de Argentina? Bueno, la verdad es que pese a algunas publicaciones y numerosos rumores el tema está bastante complicado y vale la pena pararse un minuto y echar un poco de luz sobre el tema. El Grupo Libertad en Argentina es propiedad a través del Grupo Éxito de Colombia de la multinacional francesa Casino. Es decir, nos ordenamos Casino en Francia tiene entre sus activos a Grupo Éxito en Colombia que a su vez controla Grupo Libertad en Argentina. Todo dentro del mismo grupo de minoristas. En Francia, Grupo Casino está pasando por una delicada situación financiera. Está en el equivalente a lo que sería un concurso de acreedores con deudas por 7 mil millones de euros. Es decir, bastante endeudado. Y en ese contexto de puja por ver qué sucede con los activos el grupo había decidido poner en venta sus unidades en Sudamérica en Colombia y Argentina principalmente que hacen al 50% del volumen del grupo. Es decir, son muy relevantes. Pero mientras se define la cuestión en Francia no avanza todavía la cuestión en Latinoamérica y hoy por hoy está todo con incertidumbre. Hay un accionista que quiere capitalizarse en Francia y tomar el control del grupo pero mientras tanto la unidad de negocios de Sudamérica de Latinoamérica está en venta pero no hay un comprador en firme. Es decir, Grupo Casino se va a desprender de libertad y de éxito en Colombia pero todavía no está la decisión tomada y todo podría cambiar según la suerte que corra el grupo Casino en Francia que como te decía atraviesa una convocatoria de acreedores con una deuda de 7 mil millones de euros. Presentó Singenta Negocios son negocios es un podcast de Inigo Biaín todos los derechos reservados más podcast en www.infonegocios.info una audioproducción de Logs Boys